Mucho mi amor Espera que voy para allá Te quiero mucho, no ha visto ni al perrito Pachita no ha visto el perrito porque me ha ido a mi Ay mi vida Nada mas que cierre la El cartillo ese No, de arriba Bueno yo voy subiendo, lo dejo a mi Es que no puedo mas con la cintura y el perrito Y la cartera y el perrito Ay Agri santa Mira Agri lo que yo te traigo Mira lo que te trae abuela Mira quien tu crees que es este Mira Se estan oliendo Se estan oliendo, mira que lindo Le da besitos Le da besitos Me esta dando besitos Panchita Si, oliéndolo Que fue mi amor Que fue mi cariño Es un bebito Ay mira es un bebito I love you Me toca y me dice como diciendo que es Aripina Aripina Un beso Arip Se esta nerviosa Muy nerviosa Ven acá mi cariño Ven, ven abuela te quiere mucho Ven Ay que rico, que rica mi niña Que rica mi niña Y esto, te gusta esto Agri? No le gusta No le gusta, te gusta esto Agri Si le gusta, esta contenta Besito 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 mamma Esta contenta Besito si ella es mas buena Dale un besito en el archivito Dale un besito Esta temblando Ponla en el piso A Mariano? Si a ver que pasa Mariano entra Entra para tu casa Mariano Aripina cuidado con motel Me esta viendo el fondo Mira que lindo bebe que lo tiene para que lo me quita Ay Agri Tu tienes que tratarlo con cariño que es un bebe chiquitito Si la tienes que cuidar Ay un bebe chiquitito No, todavia no Mira mamma, mira como me hace Como diciendo que es esto Suéltalo suéltalo Ese es para ti mamma, mira No le vaya a dar la cara Fai Fai Es nerviosa esta Que nerviosa, besito abuela Fai Fai Mira, mira Se copió loca con el perrito Me da eso Le gusta el perrito Te gusta el perrito El perrito no se mueve de ahí Padrecito Le oleo fondillo y todo Vente Mariano Ay Que no te caiga tu Mira lo toca así como diciendo hoy Lo toca con cuidado Como Fai Fai Mariano Entra Mariano Entra Com 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 Mariano Com Com Marianito Mira como sabe inglés Com Marianito Com 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 Mariano, ven, ay que se caiga la escalera, ven Mariano, ven, madre no hay, ay Dios mío, ay Marianito que bello tu estas, no por ahí, mira la chiquita, no se va a coger, mami, ten cuidao, ven, ven con abuelita, ven, ven con abuelita, ven, ven, ve, venga con abuelita, y y y y y y